Ahora queda menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. La conceptualización de un complejo programa y el conocimiento de la arquitectura europea, especialmente nórdica, abocará a dos jóvenes arquitectos, José María García de Paredes y Rafael de la Oza Arderius, a la depuración del lenguaje arquitectónico en una obra que les reportará el Premio Nacional de Arquitectura en 1957, auspiciada por la Orden Dominicana, que se erige en estos momentos como baluarte de las artes de vanguardia. El Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. Se desarrolla un proyecto complejo perfectamente estructurado que busca responder a las particularidades de cada ámbito desde un tratamiento único, aunque no todo llega a edificarse. El bloque de dormitorios materializará un planteamiento innovador y arriesgado que busca la independencia de las estancias permitiendo crear un ambiente privado y de estudio individual. El plegado del plano de fachada hace coincidir los lugares de trabajo con el punto de máxima incidencia de la luz y los muros ciegos garantizan la intimidad del ámbito privado. Se experimenta sustituyendo el pasillo habitual, espacio de paso y generador de ruidos, con una adaptación de los corredores de la tipología de las corralas madrileñas. Estos espacios, además de funcionar como parasoles, configuran terrazas individuales. El planteamiento, además de traernos a la mente conceptos higienistas del racionalismo, responde claramente a uno de los objetivos del proyecto, conseguir que la propia arquitectura crea un espíritu de disciplina y de trabajo propio de los colegios mayores. Al mismo tiempo, mediante espacios diáfanos abiertos, donde se generan diversos ambientes de relación, se fomenta un clima de convivencia entre los residentes. La capilla, en perfecta armonía con el colegio, permite articular las diferentes piezas del conjunto, actuando de separación con el convento de los dominicos, que conserva la tradicional disposición de celdas en torno a un jardín con claustro, abierto en parte al paisaje. La fachada esconde un espacio dominado por la pureza de la línea. El orden secuencia al dentado y la sustitución de la ornamentación tradicional por una cabecera de nogal alistonado, parecen responder a la serenidad que emana de la figura de la Virgen sedente del siglo XV que la preside. Esta atmósfera de recogimiento es el resultado de la colaboración con el pintor Carlos Pascual de Lara, donde la reinterpretación de las vidrieras mediante el pavés coloreado da significado a la fusión de las alces. Esta atmósfera de recogimiento es el resultado de los dominicos, que en cuáles desarrollan el soutien center para almohada y la해nie. Esta atmósfera de recogimiento es el resultado de los etapas y la